Los entrenamientos son fuertes y constantes para llegar con todo a la eliminatoria donde el sexteto de voleibol femenino de Pérez Celedón buscará su pase a los Juegos Deportivos Nacionales 2019. Principalmente agradecer al comité cantonal que nos ha dado tanto apoyo y tenemos aproximadamente desde enero de estar preparándonos para la eliminatoria de Juegos Nacionales. Aún no está claro cuándo es, pero estamos entrenando bastante fuerte, como cuatro veces a la semana. Estos días nos hemos preparado para una fuerte eliminatoria. Los entrenamientos son muy técnicos para mejorar el mínimo error, para siempre superarnos en todas las actividades que hacemos. El cambio de reglamento provocó la espera de rival, que todo indicaría que se trate de Cartago. Este año con los cambios en la reglamentación que hizo el ICOER de Juegos Nacionales, en vez de estar ya clasificados a Juegos Nacionales como hubiese sido con el reglamento anterior, nos toca jugar una siguiente fase contra el ganador de la región de Cartago que está entre Cartago, Turrialba y la Unión. Claramente el favorito de esa región es Cartago por ser tricampeón de Juegos Nacionales, ha sido campeón en los últimos tres Juegos Nacionales. Y de darse la lógica, pues nos tocará enfrentarnos con Cartago a buscar el boleto para Juegos Nacionales. Los fogueos son parte de la preparación de estas muchachas. Hemos estado fogueándonos bastante casi que todos los fines de semana para prepararnos bastante bien para Juegos Nacionales. Entrenamos martes, miércoles, viernes y sábados. Y algún otro día que sale alguna actividad como un fogueo para prepararnos. Lo que tiene Pérez Celedón es un equipo joven y de mucha calidad, del cual se espera mucho. Lo que sí tenemos claro es que tenemos un equipo bastante competitivo, probablemente de los mejores equipos que hemos tenido en los últimos seis, siete Juegos Nacionales, por lo menos bajo el cargo de nosotros. Y también algo que hay que rescatar es que es un equipo muy joven. Ninguna de estas chicas, los próximos Juegos Nacionales, estarían fuera por edad. Todo el equipo queda íntegro, más las que se vengan integrando de las jóvenes. Aquí tenemos un grupo de 16 jugadoras, que la mayor tiene 16 años y la edad para Juegos son 18. Entonces nos quedan uno o dos años más con prácticamente el equipo íntegro. El equipo generaleño de voleibol el sábado anterior práctico en el gimnasio del polideportivo.